Esencial, esencial. Una tracarrea. Una tracarrea. Esencial. Es una cosa para mí porque yo estoy en la casa y siempre también me hace reír y es bien bonita. Y es una hermana favorita. Sí, bravo. Es el 300 cabrón, es la primera llorada. ¡Bravo! Me rompió el corazón más que no era su hermana. La hermana, ahora sí. ¿Cómo viste? Se rompió. Se rompió. Va a llorar más porque lo rompió. Foto de nuevo, foto. Foto. Ahora sí, me toca mucho. Sí. Permiso, dice mi hija. Permiso. Permiso. Ya me rezo.